Bueno, os voy a decir la verdad Sinceramente tenía por aquí un par de camisetas ¿Vale? Esta de Kiss Y esta de Batman Para ir cambiándome de ropa cuando hago las introducciones Pero es que sinceramente que... Me da igual, o sea... Me da igual Voy a tirar así, con la misma ropa Y todo igual Hola mi gente bonita, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal A ver, estuve en una crop De Paper Inky, ¿vale? En My Scrap Place Y estuvimos haciendo cositas Pues tiñendo unos papeles Y haciendo cositas así muy mixmedieras Muy creativas y muy... pues así Entonces os enseñé una fotita De este proyecto que hice yo Os la enseñé en Instagram Y os pregunté si queríais ver un poquito No el proceso, porque no lo tengo grabado Pero un poquito como me ha quedado Como lo he hecho, etc, etc Me habéis dicho un montón de gente que sí Así que yo os pongo El vídeo pues ya terminadito Si os encantaría ver cómo he hecho esta estructura Que es lo más fácil del mundo mundial Pues me lo dejáis en comentarios Y yo la vuelvo a hacer Pues con otro estilo, ¿vale? Otros colores, otro estilo, otros papeles Y otro todo Y la vuelvo a hacer porque es que no se tarda nada Es lo más sencillo que hay en la faz de la Tierra Así que espero vuestros comentarios Vuestros likes, vuestro apoyo, vuestro amor Y vuestro todo Que muchas gracias por estar aquí Y os mando un besito enorme Bueno, pues como os prometí Por aquí tengo el albuncito O como lo queráis llamar Albuncito Bueno, no sé Esta estructura rara Que como veis Es básicamente Lo voy a abrir para que lo veáis un poco mejor Vale, os lo voy a explicar No os fijéis ahora mismo en estos dos cuadernitos, ¿vale? Fijaos solamente en la estructura Por si os puede servir De inspiración Para hacer algo en plan súper Cutre, entre comillas En plan rápido, ¿vale? Y súper despreocupado Eso ya sabéis Que siempre es todo despreocupadísimo Esto En el taller nos dieron una tela, ¿vale? Que es esta Yo me llevo un par de trocitos de cartón Que tenía sueltos por ahí En plan Pues que me habían sobrado De algún proyecto Que es este y este Eran pues del mismo tamaño Entonces tenía dos trocitos de cartón Esto era un trozo de tela así Alargado Pues rollo así, ¿vale? A ver, voy a echar esto para atrás Rollo una tela así Alargadita Que usábamos pues para secar Pues lo llenamos de pigmentos Como veis Y a mí es que me encantó Como quedaba O sea El color me parecía Lo máximo ¿Veis? Luego empecé a echarle pues Cosas con brillo Y tal ¿Veis? ¿Vale? Entonces simplemente Cogí los cartones Y la tela Y pues como que se Le metí la tela por aquí Lo grapé ¿Veis? Que tiene Las grapitas Grapadito Por aquí Y grapadito por aquí Y por aquí, ¿vale? O sea Como que lo enganché todo Grapando Porque allí En la tienda No tenía Máquina de coser Entonces No iba a poder coserlo Me hubiese gustado coserlo Pero bueno Con grapas Ya habéis visto Que se puede hacer cualquier cosa Y por este lado Pues grapadito igual Para que se Quede sujeta la tela Dejé aquí un huequito ¿Vale? Para poder Pues que se Puede abrir y cerrar Y con la cropada Le hice Un agujerito aquí Otro aquí Y otros dos por aquí Entonces le pasé un lazo Y pues los libritos Que hemos estado haciendo Pues tiñendo ¿Veis? Que son hojas de libros Ahora os lo enseño bien Pero para que veáis Un poco la estructura Pues simplemente Luego hice Unos agujeritos Al taquito De hojas Que iba a poner Y le metí el lazo Y por este lado Pues más de lo mismo Y ya está Pasando un lacito O sea Yo no sé si os estáis Enterando bien De cómo De cómo lo he hecho Pero esto es Lo más simple Del mundo absoluto Y bueno Por aquí le grapé Un poco de De No sé si se ve Un poquito de tul Negro Y por aquí Grapé Los dos lazos Estos Para luego Hacer el cierre O sea Ya habéis visto Que no necesitamos Prácticamente De nada Para hacer Una estructura Que es que lo hice De verdad En un momento A ver Evidentemente Pues esto es un Albumcillo Así chiquitín A mí es que Estas cosas pequeñas Y así A mí me encantan Pero bueno No es una estructura Súper dura Y súper bien hecha Pero bueno A mí Estas cosas me gustan mucho Y yo pienso Que os puede servir De inspiración Por aquí le puse Mastul Así como Como poniéndolo De mala manera Y os voy a enseñar Un poco Como yo lo decoré Algunas partes Lo hice allí Y otras cosas Lo terminé ya en casa Estuvimos tiñendo Hojas de libro Panfletos Y cosas así Pues con pigmentos Y tal Entonces pues luego Yo utilicé Cosas de la colección Milkmedia De Paper Inky Por aquí esto Utilicé por aquí Un trozo De no sé Un papel Con unas runas O unas letras Así como raritas ¿Veis? Trozos de libro Le grapé Pues cosas así Y luego fui poniendo fotos ¿Veis? Algunos troqueles Este me lo dio Una chica Que estaba allí Sentada a mi lado Más hojas de libro ¿Veis? Pues con Teñidas con pigmentos Con brillitos Y tal Le estampé este sellito Ya habéis visto Con qué poco ¿Veis? Otra fotito Este es un sellito De Sweet Moma Que me parece Lo máximo del mundo Que me lo compré En Sitges Y lo necesitaba ¿Veis? Seguen siendo Hojas de libro Pues con pigmentos Con un poco de brillo Y tal Por aquí tiene Un stencil Que luego me compré Este me lo dejó Una compi Allí Y luego me lo compré Porque creo que era O sea es súper necesario Tenerlo Y este troquel También me lo dio La compañera que tenía Sentada a mi lado Luego fui pegando Pues recortables De la colección Y luego lo que fui haciendo Que esto no lo había hecho Así normalmente Es ir Es ir cosiéndole a mano Chorraditas ¿Veis? Aunque luego se vea Por el otro lado Pues este tipo de álbumes Así como muy Desestructurados Y muy Como Caóticos O muy No sé cómo Explicar O cómo definir Estos álbumes Muy mix medieros ¿Vale? Pues veis A mí me da igual Que se vean luego Los hilachos por aquí ¿Veis? Mira Por aquí un poquito De papel ¿Cómo se llama este papel? Papel de seda Papel de seda Por aquí Pues todo así Mucho color El stencil Pues esto que es De la colección Fotitos Libros Hojas rasgadas ¿Veis? Y por aquí Se cierra el cuadernillo Por aquí una blondita De estas amarillas Pues cosas que fuesen yendo así Con la colección Por aquí pegué Estas pegatinas así De alfabeto Que me gustan mucho Por aquí le cosí Todo esto así Con el punto festón Que es que me tiene enamorada Total ¿Veis? Con la Dimo Todo con muchas grapas Mucho tal No cosí nada a máquina Si cosí cosas Como veis Fue a mano ¿Veis? El stencil este Me parece lo más Usé este sellito De Sweet Moma Que también me lo compré Ese día Y lo estampé En una tarjetita así Amarillita Que también me vino Y mirad Por aquí cosido Esto me lo mandó Raquel De Paper Inky ¿Vale? Entonces lo he utilizado Porque me parece súper mono Y le he grapado aquí esto Y le he puesto Pues una pegatina Estas de las de Tim Hall Y veis Con que cuatro cosas Realmente No sé A mí me gusta mucho Pues esto es una parte del libro Que me molaba La frase esta O sea Sin ningún tipo de preocupación Esta foto la hice En una escapadita Que hicimos No sé si lo veis Son unos cactus enormes Que me flipan De hecho lo tengo En el fondo de pantalla Esta foto Pero a color Y bueno Pues ya veis Papeles de la colección Pegatinas Muchas hojas así dobladas ¿Veis? Así como arrugaditas Que creo que quedan Súper guay La verdad es que me encantó La crop con Raquel De Paper Inky Por aquí Esto es un sobrecito Que me mandó ella también Así como de Bellum Y pues le grapé Una tarjetita de ella De la colección Por aquí veis Cosimas Que esto es lo que tengo aquí Tatuado ¿Veis? Que me gusta mucho Que es una runa también vikinga Yo es que soy muy vikinga Y pues fotitos Pegatinillas Cosas de la colección ¿Veis? Por aquí otro poquito más De punto festón O sea Totalmente Despreocupación Máxima Absoluta Total Y me encantó Este es el sellito De Sweet Moma También Que le puse un poco De lazo por detrás Grapado Esto también Grapado Una foto de la pequeña Y ya habéis visto Que no hay O sea Ningún tipo de complicación Mirad la portadita Pues le puse un poco De stencil Por aquí Etul Restos de papel Esta tarjetita Como muy rotita De la colección Una camarita de fotos Pues que tengo De hace Como infinitos años Y así queda O sea De verdad Que lo terminé Luego en casa Pero O sea Lo hice En nada de tiempo La estructura Es súper fácil Si no os ha quedado claro Cómo es Dejadme En comentarios O dejad muchísimos likes En este vídeo Y puedo hacer Otra estructura De estas Así súper Cutre Entre comillas Es que no lo quiero llamar cutre Porque a mí Yo lo amo De verdad Pues de estas ¿Cómo llaman? Improvisada ¿Vale? Una estructura de estas Improvisada Con un trocito de tela O sea Puedo repetir Este proyectito Con otros papeles Otros colores Y otro todo O sea Si os apetece Podemos hacer un vídeo Prepararlo Para hacer esto desde cero Pero hinchadme Este vídeo A likes Y comentádmelo ¿Vale? Y decidme Si os apetece O no O con esto Ya tenéis La idea De sobra Comentadme Yo estoy A vuestra Disposición Así que nada Pues que espero Que os haya gustado Mi gente bonita A mí Me flipan Estos Albumcitos Así raros Me vuelven loca Me encanta Hacer estas cosas De verdad Si que no es nada perfecto Y a mí Ya sabéis Que a mí la perfección O sea Paso totalmente Me encanta Disfrutar del momento Pasarlo bien El rato que lo estoy haciendo Y es que para mí Es cuando un proyecto Pues siempre os lo digo Que es cuando el proyecto Realmente es maravilloso Cuando he pasado un buen rato Haciéndolo Entonces Como yo lo pasé tan bien Pues este proyecto Para mí es Muy top Y nada Pues gracias por estar aquí Os dejo otro par de vídeos El botón de suscripción De verdad Gracias por estar conmigo Otro día más Nos vemos prontito Con otro vídeo Y os mando un besito enorme Chao, chao